bienvenido a única vía podcast el único podcast donde vas a profundizar en la verdad y que te va a decir la realidad de lo que pasa no de forma de una percepción ambigua como la mayoría de los podcasts en el país sino profunda con evidencia con lógica y con muchos elementos más en el día de hoy vamos a tratar algo interesante de el amiguito camarade Bartolomé Pujals y su escándalo de corrupción todos creo que ya han visto lo que ha sucedido con con Bartolomé por temas legales como abogado voy a decir la palabra presunta verdad supuesta corrupción presunta corrupción aunque las pruebas están ahí y él lo ha justificado o sea que está más o menos advirtiéndolo de cierta forma simplemente buscándole razones para todo eso no solamente el tema con la licitación de los millones de pesos sino también con el tema de el amiguito al cual él le pagó para que lo defienda públicamente es decir para publicidad alguien que casi nadie conoce en más de seis millones de pesos por lo cual es una locura darle a un tuitero que casi nadie conoce que ni siquiera tiene muchos seguidores pero bueno eso es lo que hay ahora a mí no me sorprende para nada porque no me sorprende para nada porque Bartolomé el camarada de Bartolomé es un radical comunista que tienes alianzas cercanas y defiende a todo dar a régimen dictatoriales socialistas y comunistas como quien como Nicolás Maduro el dictador sangriento que ha matado miles de personas el genocida de Nicolás Maduro que por el fracaso de su socialismo la gente termina muriendo de hambre en los hospitales no tienen que comer comen de la basura se infectan y literalmente miles y miles de gente ha sido asesinada millones han tenido que emigrar etcétera y él ha defendido ese régimen de hecho yo incluso subí en mi twitter una publicación de unos de los cientos de ejemplos donde Bartolomé defiende este tipo de régimen socialista y el régimen comunista socialista de Venezuela no es el único régimen dictatorial que Bartolomé ha defendido está en su naturaleza es un auténtico radical que a veces se viste más de moderado como saben que el comunismo para la mayoría de las personas saben que fracasó se tratan de convertir en el discurso más en progresista que es al final lo mismo simplemente que es más gradual es un camino más gradual hacia el totalitarismo en vez de shock en vez de una vez pero si han tratado de de vender a venderse de esa forma pero sin embargo en el fondo son auténticos comunistas que se visten de corderito de progresistas igual como hacen mucha muchos comunistas hoy en día como el propio Boric entre el mismo Petro entre otros pero son auténticos comunistas radicales y muchos dirán que lo más vamos a decir lo más chocante de todo esto es el buenismo que él se vendía es la pulcritud con que él se vendía y el grupito de él con el con el tema de la marcha verde lo anticorrupción lo lo exagerado que él se vendía de una forma que no tocaba nada es decir incluso a criticar a bocinas cuando ahora él abiertamente está pagando lo que es una bocina para que lo defiendan o sea de forma ya abierta y transparente pero a muchos se le olvidan que la izquierda todos los políticos que son de izquierda y dentro de todos los partidos mayoritarios la mayoría son de izquierda la gran mayoría pld prm fupu y claro de donde él viene que es alianza país ahora aliado de opción democrática aunque está en prm coyunturalmente todos son de izquierda y se acostumbran a que al discurso de la buena política del buenismo de el oprimido y la víctima pero no se dan cuenta que sin un oprimido sin una víctima no tienen esa justificación para sacar tanto presupuesto y poder de donde el cual pasa por las porosas manos de ellos del cual ellos se enriquecen mientras toda la sociedad dominicana se aplasta en la miseria y en la pobreza sin víctima sin oprimido o oprimide como le llaman eso sin una margen una desigualdad y que hay ellos están allá arriba y tú estás hacia acá abajo sin victimizar a masas y a personas etcétera etcétera ellos no tienen ese poder y ese presupuesto del cual sacan todo esto y por eso son de izquierdas por eso usan el discurso del socialismo el comunismo y el progresismo que simplemente lo mismo pero más gradual de izquierdas porque con eso es que captan todo ese presupuesto y etcétera etcétera pero yo voy más lejos que eso es peor la óptica como institución de forma completa es una corrupción en sí misma es totalmente corrupto a qué me refiero que él esa institución es una duplicación de funciones en sí misma cada ministerio y cada institución pública en este país ya tiene las funciones del óptico ya tiene un departamento de tecnología información y comunicación un departamento claramente cada organigrama con funciones iguales o muy similares hoy en el caso de que no sean exactas que se puedan adaptar perfectamente es una institución una oficina que sobra totalmente y es corrupción en sí pero todavía eso no es todo sucede que encima de todo esto que le digo ahí vienen que Bartolomé y óptica fueron lo que crearon y promueven abiertamente la agenda digital 2030 así como lo oyen lo pueden buscar agenda digital 2030 el gobierno lo ha publicado de hecho varias veces a cargo de Bartolomé y la óptica la oficina de él el cual utilizan la tecnología información y comunicación para promover todos los ODS los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 se ancla en todos los ODS de la agenda 2030 y como muchos de ustedes ya saben la agenda 2030 contiene todas las agendas de la izquierda socialismo progresismo que es gradualismo socialismo vía el keynesianismo económico abortismo ideología de género cambio climático exagerado genocida terrorista a nivel de que ya están promoviendo que respirar causa al calentamiento global que la cocina cocina o sea se quieren limitar absolutamente todo racismo inverso anti opresor blanco con cuotas raciales feminismo radical inmigración ilegal masiva todas esas agendas están abiertamente y en el detalle porque por por fuera es muy bonito fin de la pobreza desigualdad educación salud esas son las metas pero pero por por fuera así bonito bello precioso pero cuando tú profundizas en los ODS y te va al detalle a la letra pequeña y a cada micro indicador de hecho te va a dar cuenta lo que realmente tiene tiene todas estas agendas y luchas de la izquierda que parte de la lucha de clase y se vuelve a la lucha de sexo del feminismo a la lucha de raza del racismo moderno black lives matter critical race theory etcétera aquí afro dominicanidad es la versión dominicana implementada en este gobierno a el mismo climático exagerado genocida etcétera etcétera anti tránsito anti vehículo privado anti comer carne por comer insectos todas estas cuestiones las están promoviendo abiertamente ya están de forma formal en los demás países y solamente cuestión de tiempo que llegan aquí etcétera etcétera todo esto es parte de la agenda y eso lo promueve Bartolomé Pojals de forma formal pero peor aún que eso hay algo que va más allá de que simplemente es una duplicación de que simplemente es corrupción en sí como institución o simplemente los hechos presuntamente corruptos que él hizo y digo presuntamente para que cumplí con el término legal porque hay la prueba tan media clara pero no se queda ahí hay algo aún peor y él es es el aspecto de innovación de investigación desarrollo en innovación de la óptica el estado ningún estado debe estar metido en innovación es una ridiculez un absurdo que un estado o que el estado esté tratando de promover innovación esta mega estupidez ridiculez que promueven los nuevos izquierdistas lo sacaron de varios autores neokenesianos pero de forma muy particular de mariana mazucatu en su libro el estado emprendedor lo cual es un libro que yo he destruido varias publicaciones varias veces pero en este vídeo lo vamos a hacer también es un libro que utiliza muchas falacias y mentiras lo cual podemos derribar una por una para argumentar que las grandes tecnologías de hoy en día y el gran desarrollo y las principales tecnologías no fueron por el sector privado sino que fueron por el estado según mariana mazucatu pero vamos a exponer la gran mentira con los principales ejemplos que ella da de el absurdo de eso y después vamos a explicar por qué en lógica evidencia aparte del ejemplo que ella da el estado no funciona en nada mucho menos para innovación y debe ser totalmente el sector privado que es el sector que por su naturaleza de incentivos libres en una esa coordinación espontánea del mercado florece y crea una explotación de riqueza y capital mediante la innovación creando innovación no la estupidez ineficiente naturalmente del estado pero vamos a dejar eso para luego de derribar los mitos de mariana mazucatu y del estado emprendedor algunos porque no ella hizo por lo menos ella expuso algunos 25 a 30 mitos en ese libro algunos de los principales que por razón del tiempo vamos a derribar son los siguientes por ejemplo mariana mazucatu dice dice que el disco duro fue inventado por científicos y aliados que estaban en el estado del estado específicamente Grubert y Fred y vía también DARPA en el 1988 cuando IBM el sector privado ya había desarrollado el disco duro y las primeras tecnologías relacionadas al disco duro en el 1956 casi 30 años antes es decir que en ese ejemplo que ella da y que ella pone en su libro es una simple ignorancia y mala investigación de lo cual ella no sabía que es un libro totalmente sescado por ejemplo y de hecho antes de seguir con el ejemplo es tan absurdo pensar que un burócrata del estado o que el estado en sí y la política de izquierda desarrolla innovación que quiero que algunos de ustedes analicen lo siguiente las principales descubrimientos invenciones innovaciones en el mundo tanto científicas como no científicas como de mercado como tecnológicas de toda índole fueron desarrollados por el estado o por el sector privado ejemplo ningún burócrata le dijo a Newton desarrollame la ley de movimiento y gravedad eso lo hizo Newton por sí sola por sí solo ningún burócrata estatal ningún político del estado o ninguna agencia estatal le dijo a Einstein desarrollame la teoría de la relatividad o el E equals MC square energía es igual a masa por la velocidad de la luz la potencia de la velocidad de la luz eso lo creó ¿quién? el privado un científico Einstein Edison y la lamparita ningún burócrata fue donde Edison o ningún estado o ninguna agencia estatal necesitamos esta tecnología lo desarrolló ¿quién? un privado en que en su propio interés particular de o mayor conocimiento o de enriquecimiento lo creó él para su beneficio propio y para su propia satisfacción incluso la propia bomba atómica tampoco como dicen tuvo que ver con el estado y de hecho el Manhattan Project no fue más que científicos que ya habían realizado todos los cálculos la física las fórmulas físicas y químicas que desarrollaron la bomba atómica la cual la primera fue el descubrimiento de la gran energía que tenían las partículas que vino de Newton de la energía es igual a masa por y a la potencia de la velocidad de la luz eso fueron privados no solamente Einstein sino el propio Oppenheimer lo que dice el estado en muchos casos que después que el privado lo crea después que el privado el sector privado lo crea lo expropia y toma mérito de eso toma el crédito de eso como pasó con el propio Manhattan Project que ya todos esos científicos lo tenían desarrollado y lo tomaron y tuvieron crédito por eso y lo burocratizaron y lo controlaron en la forma que ellos creían pero vámonos con dos o tres ejemplos que por razones de tiempo voy a tener que poner menos ejemplos que ya estoy pasando el tiempo debido pero para poner otros ejemplos que Mariana Mazzucato miente abiertamente la nanotecnología la nanotecnología no fue el NNI el Nanotechnology Initiative en los noventas no fue eso ya el sector privado y el financiamiento privado estaba antes de la nanotecnología en los noventas mucho antes es otra ignorancia de ejemplos que pone Mariana Mazzucato de hecho la propia Mariana Mazzucato incluso incluso sube hasta diagramas y promueve que cada parte del iPhone fue creado por el Estado y te dice en cuál parte y dispositivo del iPhone pertenece al Estado el SCR bla 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 el multitouch etc cada uno de esos alegatos es una mentira absurda que se ha destruido totalmente y que no tiene y que tiene ignorancia y no tiene ninguna base científica ya estaba creada antes por el sector privado me puede una por una de hecho ella llega a alegar que Apple desarrolló el iPhone y que Apple en sí mismo se desarrolló gracias al Estado alegando que una institución que se llama el SIC le dio un poquito de financiamiento público cuando eso no fue así el SIC es parte del Chicago Illinois Bank que es una institución privada y el hecho que obtuvo un mini préstamo pequeño no Apple sino esa institución privada que financió una partecita de Apple un préstamo que Apple podía usar con cualquier otro prestamista porque ya estaba creada ya tenía mucho capital ya tenía más de 3 millones de dólares cuando lo único que tomó prestado en ese momento fue 500 mil millones es decir ni siquiera un 20% del capital que tenía que perfectamente lo podía conseguir en el sector privado alegan que el SIC porque es público no viene del Chicago Biden Illinois que es privado en sí y que eso recibió una vez mucho tiempo atrás un pequeño subsidio estatal cuando no es ni público cuando fue un pequeño subsidio estatal hace mucho tiempo y cuando ni siquiera la APO directamente la estaba financiando el Estado sino esa institución un pequeño préstamo mucho tiempo que no tiene nada que ver y encima de eso aparte de eso había mucha oferta y mucho financiamiento privado que podía hacer APO totalmente lo cual era privado como quiera pero financiamiento privado sin haber tenido un subsidio público de otras instituciones lo que pasa es que cuando el Estado se mete interviene y dan ese tipo de programas de subsidios y de préstamos distorsionan el mercado y dan tasas que convienen más que el privado pero eso es a costa de nosotros ciudadanos porque distorsionan el mercado y crean burbujas que explotan como el dot com bubble o como la crisis inmobiliaria que es súper peligroso lo hace a costa de nosotros y con nuestros impuestos encima inmoral y eso es lo que pasa con la innovación María Armando dice una serie de mentiras que son todas falsas y si tuviera más tiempo en el programa haría una por una y de hecho lo voy a publicar incluso en un artículo después para los que se quejen no hay una que tenga sustento la innovación no existe en el estado siempre fue creado por el sector privado no importan el tipo de institución y de tecnología que estemos hablando el estado no desarrolla tecnología e innovación el IMA-D no está liderado por el estado eso es una ignorancia ni el satélite ni la bomba atómica ni nada son ignorancias falacias y mitos que le han metido en la cabeza para que los izquierdistas se sientan bien después del fracaso económico del comunismo es una farsa no funciona y encima de eso para finalizar el estado es ineficiente en todo por naturaleza porque no tienen los incentivos como el incentivo del lucro del beneficio económico el ser humano no se mueve por aire el ser humano se mueve por dinero para así satisfacer sus propias necesidades no tiene el incentivo de la competencia el estado tiene el monopolio de la fuerza no es doliente no se arriesga su propio capital como el sector privado que si te va mal tú lo pierdes todo y por eso te esfuerzas tanto no solamente tiene beneficios económicos que te incentivan sino también tiene beneficios a la mala que si no lo haces bien y si no satisfaces mejor la necesidad de los demás quiebras eso tampoco lo tiene el estado que no es doliente entre muchas otras cuestiones y de hecho hasta ahí hay incluso hasta hasta aspecto ya más de escuela económica y de información que explican por la cual el estado no puede funcionar el estado no puede calcular el nivel óptimo de oferta de un servicio la cantidad de ese servicio de ese producto que tiene que estar en la economía ¿por qué? porque para saber eso esa oferta tiene que saber cuánto es la demanda y la demanda es imposible determinar porque la demanda literalmente se basa en las millones de diferentes gustos y preferencias que tiene cada ser humano que cambia en el continuo de tiempo espacio en todo momento cambiando en el cual cada ser humano es diferente con diferentes gustos preferencias costumbres etcétera etcétera cultura etcétera en lo cual para saber en tiempo real las demandas exactas en cual incluso intervienen con factores externos como si alguien se enferma inmediatamente tiene que comprar una pastilla en el mercado en la farmacia eso incrementa y sube el costo de la pastilla etcétera etcétera o un huracán o lo que sea encima de todas estas cuestiones que son impredecibles y de todo esto que acabo de explicar es imposible determinarlo porque tú tendrías que tener una camarita detrás de cada ser humano o un microchip en la cabeza de cada ser humano para poder satisfacer y saber la demanda real que se necesita para la oferta óptima es en el mercado mediante el sector privado que coordinado de forma espontánea en ese orden portáneo del mercado con información dispersa entre la localidad de lo que está sucediendo que se coordina mejor los precios de forma natural no desde una planificación central del estado estatal que no sirve para nada y que nunca va a funcionar porque necesitaría ser Dios y el estado no es Dios tú tienes que ser omnipresente omnipotente y omnisciente para poder satisfacer mejores necesidades para poder determinar la oferta óptima del servicio y producto y del otro lado de la oferta también es una ridícula que está el estado porque precisamente existe la innovación quién iba a saber que detrás de un garaje en los 70s un niño o un chamaquito que se llamaba Steve Jobs o Bill Gates estaba desarrollando una tecnología que iba a cambiar el mundo el mundo por completo y la demanda por completo con tecnología que hoy en día todos tenemos en nuestras casas y en nuestros bolsillos cambiando totalmente el costo precio beneficio y la estructura de costo de todo lo que se relaciona a ese sector por ende es imposible tanto del lado de la oferta como la demanda es una estupidez y para finalizar están las cuatro formas de gastar de Milton Friedman para que entiendan por qué es una estupidez que el Estado esté metido en todo y por qué el Estado por naturaleza no solamente innovación sino en nada por naturaleza no sirve porque el ser humano tiene varias formas de gastar y hay otras que son peores que otras y la peor de todo el Estado la primera es gastar tu propio dinero en ti esa es la más eficiente porque tiene que internalizar los costos beneficios y sabe lo que te costó y sabe lo que tiene que comprar y a qué estás dispuesto a comprar y a qué no la segunda es gastar tu dinero en otro como un regalo por ejemplo ahí uno trata de quedar bien con lo mejor posible con lo menor posible comienza a bajar un poco la calidad del gasto la otra es gastar el dinero de otro en ti como por ejemplo cuando un gerente se va de viaje con el gasto de representación de la compañía usualmente ese gerente si se va con su propio dinero en vacaciones se va en clase coach en clase económica de viaje pero cuando es con el dinero en la empresa prefiere irse en primera clase y le pagan en primera clase ahí ven como comienza a surgir el mal gasto y el derroche pero la peor de todas no es esa la peor de todas es gastarle el dinero de otros no en ti sino en otros esa es la ineficiencia total esa es la explosión de desarroche de derroche la explosión de miseria y derroche y de ineficiencia que se llama el estado y con eso termino y por eso tenemos que cerrar la óptica y bye bye Bartolomé hasta pronto suscríbanse en el canal den like comenten única vía podcast Falla Media de la próxima de la próxima de la próxima